Hola, mi nombre es Oficial Espinosa con el Departamento de Mount Vernon. Hoy vamos a hablar sobre fraude y específicamente robo de identidad. El robo de identidad es un crimen que ocurre cuando una persona roba información personal que pertenece a otra persona para obtener acceso a cuentas financieras. Hay muchas maneras que esto puede ocurrir, por ejemplo, si se le roban tu cartera o tu bolsa, si se roban tu correo, si alguien obtiene documentos con información personal que has tirado en la basura, o si caes víctima a un engaño. Hay dos tipos de engaños. Uno sería tipo basados en alegría, que serían ofertas que has ganado un viaje gratis o un carro gratis. El segundo serían engaños basados en miedo, por ejemplo, si recibes una llamada que te están amenazando que necesitas pagar para un orden de arresto o para tratamiento que has recibido en el hospital. Si caes víctima a robo de identidad, lo que puedes hacer es venir al Departamento de Mount Vernon y hacer un reporte con un oficial. También puedes contactar a tu banco y cerrar la cuenta afectada. Finalmente, puedes requerir tu reporte de crédito para ver si tienes nuevas cuentas abierto bajo tu nombre. Es fácil caer víctima de robo de identidad, pero aquí estamos para ayudarte. Por favor, ven al Departamento de Mount Vernon para hacer un reporte. O si no, aquí hay unos recursos para ayudarte con los siguientes pasos.